Experiencia de FITI en Ecuador, sobre la transparencia por un manejo pesquero sostenible. Este es el tema de la reunión que se llevó a cabo en Manta, como evento paralelo organizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Viceministerio de Aguacultura y Pesca, durante una importante reunión internacional, como lo menciona el abogado Andrés Arendt. En la semana del 13 al 17 de febrero, aquí en la ciudad de Manta, se celebra la reunión anual de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Esta OROP regula recursos pesqueros como el Burel o el Calamar Gigante, es muy importante para Ecuador, y se están discutiendo algunos temas de alta relevancia para el país, como el control de los transbordos, el aumento del número de observadores, que son propuestas que Ecuador ha puesto sobre la mesa para discutir, y propuestas de otros países para mejorar el control pesquero, para garantizar la sostenibilidad de los recursos. Y dentro de esta semana, pues en un evento, en un side event dentro de la reunión plenaria de la organización, estamos con PITI, con esta Iniciativa de Transparencia Pesquera Internacional. Nicolás Robegno de PITI nos habla del objetivo del foro. El objetivo del evento era que se puedan conocer estas perspectivas, finalmente alentar a otros países que también empiecen a implementar el estándar de PITI. Luis Suárez de Conservación Internacional Ecuador, nos explica quiénes conforman esta iniciativa. El trabajo que se ha hecho en estrecha coordinación con la autoridad pesquera, y la conformación de un grupo nacional multiactor, que actualmente tiene 20 miembros que participan de manera voluntaria, seis entidades gubernamentales, ocho del sector pesquero, un sector muy diverso, y seis miembros de la sociedad civil y la academia. De tal manera que se ha creado una plataforma multiactor que va a permitir no solo el seguimiento del plan de acción de la transparencia pesquera en el Ecuador, pero también una plataforma que permita el diálogo hacia una pesca más responsable y más sostenible entre diferentes actores. El evento acogió a varios representantes del sector pesquero, entre ellos se pronunció la licenciada Gabriela Cruz, quien sinceró lo difícil que fue el proceso para la pesca artesanal. Nosotros como la pesca artesanal creíamos que el tema FITIS era un problema para nosotros, pero luego entendimos en varias reuniones la importancia que tiene en poder transparentar la información, un poco visibilizar a la pesca artesanal de lo que estamos haciendo. Greg Hunda, la representante de la Organización de Pescadores Corpac de Galápagos, explicó la importancia de transparentar la información. La transparencia, la desinformación, permite tomar mejores decisiones. El hecho de vivir en una reserva marina, y de producir dentro de una reserva marina, eso nos ha traído muchos problemas a los pescadores artesanales. Y producto de la desinformación, a veces que se tiene de aquellas autoridades que en su momento asumieron un rol para el cual no estaban preparados, aplicaron principios como el principio precautelatorio, que no los arreglaban en todo momento. Nosotros ahora sabemos, por ejemplo, que antes de la ley de ley, hace 25 años atrás, se pescaba en la reserva marina de Galápagos más de 65 mil toneladas de pesca, era así largo. Y que nosotros apenas pescamos 300 toneladas, entonces decimos, ¿qué amenaza somos para el sector ambiental? Azul Sostenible en esta ocasión no se quedó tras cámaras. Nuestro productor ejecutivo y presentador, el INGE Guillermo Morán, fue invitado también como panelista para hablar de la importancia de visibilizar las acciones sostenibles del sector a través de la comunicación. Gracias, señor Azul Sostenible. Ya vas a hablar justamente de un programa que sufrió ya hace más de dos años, años y medio, más de tres años, para difundir lo que es el sector pesquero, el sector de la conservación, es decir, Azul Sostenible significa este océano que lo tenemos aquí al frente, sobre todo los países estribereños, aquí en el Centro Sur. Quédate en sintonía de los canales de Azul Sostenible para el desenlace de las decisiones del Expresmo 2023.